Para ver al micro de Boca que va a pasar aquí por... ...muy cerquita de los estudios de TN cuando suba a la autopista. ¿A la autopista? Viene por 9 de julio. Yo creo que Boca va... A ver. No, no, no. Va a ir al bajo, sí. Va al bajo. Va al bajo, ¿eh? Me parece que no doblaron en Belgrano. A ver si no doblaron por Belgrano. Me parece que dobló en Belgrano. Doblaron en Belgrano. Sí, señor. Sí. Y va hasta el bajo. Sí, va para Almirante Brown. Sí, paseo Colón, Almirante Brown. Dos micros también. En uno va el plantel, en otro los dirigentes y los allegados. Mientras tanto River está descendiendo. El plantel ya está descendiendo. Está bajando el plantel de River. Para meterse en el vestuario, sí. Aprovecho para mandar un saludo enorme a Germán, compañero nuestro, que hizo todo el seguimiento de manera excelente, como lo hace siempre, del plantel de River. Y al pollo, José Luis Mozón, que está haciendo lo mismo con el plantel de Boca. El equipo nuestro, al menos, está recontrametido, Caruso.